¿Desde chavito te diste cuenta que podías cantar? Yo desde chiquitito, yo sabía que cantaba pero no decía nada. A los 14 años, 15, voy a una quinceañera. Había la banda más popular de ese momento, allá en Sonora que se llamaba la banda Costa Azul. Me subo a cantar una canción y me cambié la vida. Porque ese momento me dicen, ¿quieres trabajar con nosotros? Y no fue una canción, fueron cuatro años de mi vida que me quedé cantando esa banda. Cuando tenía yo 17 años, 17 y medio, fue cuando pasa lo de la academia. Y que le digo a mis muchachos de la banda, muchachos, discúlpeme, pero yo quiero más. Yo quiero más y voy a ir a hacer un casting y voy a hacer eso. Y me apoyaron, fui a Tijuana, hice un casting, quedé. Nunca más volví a la banda, pues allá me quedé. O sea, la academia es importantísima para ti. Claro, es un parteaguas. Cosas bonitas me empezaron a pasar. Cuando salí, me empecé a dar cuenta de que no, no, yo tenía que seguir. Yo tenía que seguir y que no se me cerraba el mundo. Que yo empecé a trabajar en la casa de Marco Antonio Solís, limpiándole el ático, poniéndole una... Limpiando, haciendo lo que él ocupara. Yo trabajé en la casa de Marco Antonio Solís de Chalán. Y empecé a ser chofer de más artistas. Empecé a trabajar por una televisora allá en Estados Unidos, donde todos los artistas grandes que llegaran, se los echaban al Daza, porque el Daza ya había trabajado por Marco Antonio Solís. Ellos sabían que ya me habían dado la confianza un grande una vez, pues los demás los podía... Entonces, ahí fue donde yo empecé esta aventura de ser chofer. Que para mí es el trabajo más grande que yo pude haber tenido y que gracias a él soy lo que soy hoy en día. ¿En qué momento llega lo de Vicente Fernández? Yo estaba en Hermosillo, porque vine a visitar a mi mamá. Todavía yo tenía mi visa vigente, ¿no? Entonces, me habla y me dice, devuélvete. Yo tenía un día que había llegado a visitar a mi mamá. No, 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 devuélvete mañana, me dice. Tráete un smoking y vente bien galán, me dice. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con Vicente Fernández. ¡Guau! Faltando dos días para que se acabaran esos conciertos, Chicuela, pasa la magia. Una vez estábamos en el camerino, y estaban los marichos, y me dice, a ver, daza, cántate una rola ahí, a ver si es cierto. Fueron y le dijeron, venga, oiga, para que venga a escuchar a este muchacho aquí. Entonces, Vicente se para en la puerta cuando ya faltaba poquito para que se acabara la canción, entonces ya se para y me dice, a ver, mijo, cante otra vez esa canción. Se termina la canción, Chicuela. Y empiezo a llorar. Me dice, ¿esa canción quién la canta? Juan Gabriel, y empiezan todos ahí, ¿no? Esa canción me gusta, y si tú la cantas con el corazón, quiero que me la cantes, pero en el escenario. Lo único que le quiero decir al Señor es gracias. Gracias, Señor, porque me cambió la vida a mí, a mi familia, a mi madre, a tanta gente, a tanta gente que yo le puedo ayudar a trabajo. Porque eso fue el día que a mí la vida me cambió, Chicuela. Lo sé. Y ese día estaba Dios conmigo, estaban mis ángeles, y estaba toda la gente que yo tengo en el cielo, porque ese era mi momento. Y no lo dejé ir, y no lo he dejado ir, ya son seis años, y el Daza para la raza sigue triunfando. Y eso es lo que le quiero decir. Gracias, porque usted inconscientemente me cambió la vida, y le quiero hacer saber de que soy responsable, y de que aquí estoy poniendo en alto el nombre de México, el nombre de usted, porque cada que lo menciono yo a usted, y estoy haciendo mi vida, mi carrera, mis sueños. No me puedo ir sin hacerte una travesura, mi Daza. ¿Cuál de tantas? ¿Ya me hiciste tantas? Pues ni modo. Ah, no, mira, mejor yo te la voy a tirar a ti. ¡Guau! Así, mire, fuerte, como debe ser.